Más alija con Más alija con el atas, llena de su color Más alija con el atas, llena de su color Por aliento el gusánico, comiendo el corazón Por aliento el gusánico, comiendo el corazón Así por la tu puerta mi corazón batió Así por la tu puerta mi corazón batió No como no bebo pensando en el amor No como no bebo pensando en el amor L'amor es un alfinete que bruncia al corazón No como no bebo pensando en el amor No como no bebo pensando en el amor L'amor es una flama que quema el corazón L'amor es una flama que quema el corazón Que no se puede amantarla con agua de la mar Que no se puede amantarla con agua de la mar L'amor es una flama que quema el corazón Gracias.